El Ayuntamiento de Castellón, a través de la Agencia de Desarrollo Local, ha propiciado en estos últimos cuatro años que más de 500 castellonenses encuentren un empleo. Para ayudar a que los vecinos de la ciudad accedan a un trabajo, se han desarrollado una serie de talleres formativos en los que diferentes colectivos han aprendido un oficio que les servirá para estar más preparados y facilitar su entrada en el mercado laboral. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha visitado a un grupo de alumnos que han formado parte de uno de estos cursos, el taller de jardinería. El primer edil ha insistido en la importancia de la formación, por lo que se seguirá apostando por estas iniciativas que permiten ayudar a crear puestos de trabajo. Hemos estado a lo largo de toda esta legislatura realizando muchos cursos de formación, talleres de empleo y otros programas que permiten que los vecinos y vecinas de Castellón que están en desempleo se formen y se capaciten en otras habilidades, en otras profesiones, para poder encontrar empleo. Son más de 500 personas las que hemos podido orientar y que han encontrado trabajo y, por lo tanto, teniendo en cuenta que las cifras están disminuyendo, que son 2.700 desempleados menos, no es suficiente. Vamos a continuar con nuestra labor, creando más talleres de empleo, escuelas, taller... ...cualquier programa que permita, como digo, a gente joven, a gente ya más adulta, que tienen más cierta edad, que tienen dificultades para el trabajo y, sobre todo, a gente con discapacidad, que logren un empleo que les permita labrarse un futuro y, desde luego, llevar una vida con el nivel de calidad de vida que pretendemos para todos los vecinos y vecinas de Castellón. Dentro de todos los programas que se han desarrollado en la Agencia de Desarrollo Local, el taller de jardinería es uno de ellos del que se han beneficiado 9 discapacitados que han encontrado en esta iniciativa una forma de desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Los alumnos, después de haber recibido unas horas de... bueno, un curso teórico, pues vienen a aplicar aquí los conocimientos que han adquirido. Esto es muy importante para ellos porque no solamente ponen en práctica los conocimientos, sino que se integran primero en una dinámica de trabajo, en un equipo que ya está, y luego se integran también socialmente porque están trabajando y se sienten útiles. Las faenas que están haciendo son trabajos de jardinería, pues están en temas de limpieza, están en temas de regar y cosas sencillas para ellos. Los alumnos del taller de jardinería estarán aplicando los conocimientos teóricos adquiridos en los cursos en tres parques de la ciudad, el PERI 18, el de Rafa la Fena y el Parque Rivalta.